Música Vencidos tras la batalla del puente de Calderón, el 25 de enero de 1811, se reunieron en esta antigua hacienda los jefes insurgentes. Tras el análisis de la cruda derrota, Allende, Jiménez, Aldama y otros jefes resolvieron despojar a Miguel Hidalgo del mando supremo del ejército. Le atribuyeron al sacerdote los errores de la batalla causados por su desconocimiento de los temas militares. Hidalgo fue amenazado de muerte si no accedía a renunciar al cargo. Ignacio Rayón propuso dividir el poder de los insurgentes en político y militar. A cargo de la guerra quedaría Ignacio Allende. Los insurgentes salieron de la hacienda de pabellón con rumbo a Zacatecas. Durante el viaje, Hidalgo fue vigilado por el resto de los jefes. El contingente, minado, hambriento y herido, esperaba reabastecerse de recursos en el norte para continuar la lucha por la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!